El SIDA no tiene vacuna, la discriminación sí. Esta fue la consigna que convocó a cerca de 20 organizaciones sociales que en Bogotá trabajan por el bienestar integral de las comunidades afectadas por el VIH el pasado 29 de noviembre en una jornada lúdica y educativa que cerró al finalizar la tarde, organizada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, ONU-SIDA. La jornada se realizó en el Parque Lourdes, un sitio bastante concurrido por la ciudadanía y concentró la atención en los efectos generados por el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH, lo que se traduce en violaciones de derechos humanos. Con tal propósito, ONU-SIDA y las organizaciones que se vinculan a esta acción, emprendieron una campaña de vacunación contra el estigma y la discriminación que se adelantará durante un año. Serena Buccini, consultora de ONU-SIDA en Colombia, explicó que la vacuna es una metáfora del compromiso ciudadano contra la discriminación y para recordar que debemos luchar contra el VIH y no contra las personas que viven con el virus. Por eso nosotros queremos, por un lado, mejorar la calidad de la vida de las personas que viven con VIH, promoviendo sus derechos. Y por otro lado, queremos que la gente se sienta más tranquila y que el entorno en general sea más incluyente, más solidario hacia esas personas. Yo voy a vacunar a Pablo Emilio y a quién más. A Lluvia que tengo, ¿no es? Y a toda Bogotá, ¿cierto? Y a toda Bogotá. La jornada mostró diferentes facetas del trabajo que se adelanta en VIH desde las organizaciones sociales. La Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA ofreció información sobre la prueba del VIH, paso fundamental en cualquier acción de prevención. Al respecto, habla Edinson Aranguren, integrante de esa organización. Estamos viendo este evento como una oportunidad también para dar información, para que las personas también puedan indagar o preguntar acerca de las posibilidades de hacerse la prueba por medio nuestro o por medio de lo que les corresponda. Muchas personas han tenido la oportunidad de acercarse y hemos podido comentarles acerca de cuál es nuestro trabajo. También hubo espacio para compartir con la ciudadanía aspectos relacionados con el acceso a los medicamentos necesarios en el tratamiento del VIH. En abril de 2008, la Red Colombiana de Personas que viven con VIH, la Mesa de Organizaciones que trabajan en VIH y Pharma y Misión Salud, presentaron ante el gobierno colombiano una solicitud de licencia sobre la patente del medicamento conocido como Caletra, que actualmente comercializa en el país Laboratorios Abbott. Esta solicitud busca permitir el ingreso de otras marcas del producto al mercado nacional y así lograr una significativa reducción de precios y una mejor cobertura del tratamiento. En octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio informó a las organizaciones solicitantes que esta decisión no era de su área de gobernabilidad y la remitió al Ministerio de la Protección Social, despacho gubernamental por donde ingresó la solicitud y que la envió a la Superintendencia de Industria y Comercio hace algunas semanas. Ante el juego de pelota que se generó entre las distintas entidades estatales para resolver la petición de las organizaciones sin aún tener respuesta, se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Dónde estará la respuesta que esperan las organizaciones? Dialogamos con Javier Leonardo Barón, coordinador nacional de la Red Colombiana de Personas que viven con VIH. En este momento lo que estamos haciendo, David, es armando una acción popular para irnos por la vía judicial, ya que por la vía administrativa nos logramos. Así que en este momento que estamos armando la demanda para instaurar la acción popular, esta acción la va a estará directamente a Rekordi para apoyarnos en las otras tres organizaciones como testigos del proceso. ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay! ¿Me quedaron parejas? ¡Muy! ¡Más o menos! ¡Ay, Tati! ¡Tati! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué traje? ¡Qué muerte! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Pero cómo te protegerías? A. Condón. ¿Condón quién? ¡Sí! ¡Viene la profe! B. Píldoras, implantes e inyecciones. ¡No! ¡Inyecciones! ¡Píldoras! ¡No! Porque la mamá de una prima, de una abuela, de una tía, de un cuñado, de mi papá dijo que si uno se deja de tomar las píldoras una sola vez, queda embarazado. Así no tenga relaciones sexuales nunca. ¡Ay, no! ¡Dios no se ampare! ¡Ay, Dios no se ampare! Y además eso mancha la cara y qué boleta. El escenario de esta celebración fue tan amplio y diverso que también se tuvo la oportunidad para reflexionar sobre el tema a partir de cosas tan rutinarias y personales como la ropa interior. Esta fue la invitación que llevó la organización Vía 3 con su lavadero comunitario, una instalación que presentó el ambiente de un lavadero con su respectivo tendedero de ropa interior, lo que sirvió como estímulo para que las personas se acercaran y poder dialogar con ella sobre el tema. Carlos García, de Vía 3, explica el manejo de la estrategia. Es una instalación, la manera de performar, donde invitamos a la gente que a través de los elementos que están colgados, que es ropa interior, venga, se acerque y empecemos a hablar sobre el SIDA, sobre los temores, los miedos que tenemos cuando tenemos una persona que tiene el síndrome y hacemos una reflexión con ellos. En otras ciudades del país, tales como Pereira, Cúcuta y Barranquilla, se realizaron también actividades públicas con el fin de invitar a la ciudadanía a vacunarse contra el estigma y la discriminación por VIH, como un símbolo de su compromiso social. Desde Bogotá, informó David Morales Alba.